... ...comienza en Radio María, La Espadaña... ...un programa dirigido por el Padre Arturo Díaz... ...desde el Monasterio de la Encarnación, en Ávila. Hola, buenos días, les habla el Padre Arturo Díaz, bienvenidos a La Espadaña. En esta mañana de viernes tenemos con nosotros en el programa al Padre Santiago Cantera... ...un Padre Benedictino del Valle de los Caídos, con el cual vamos a conversar de muchas cosas... ...y entre ellas, de algo que atañe a la buena voz, a los buenos coros... ...y que es la escolaría, que dentro de las muchas cosas que tiene el Valle de los Caídos... ...pues tiene estas voces de estos niños que nos deleitan con sus cantos... ...así que con esta sinfonía de canto, de escolaría, de niños cantores... ...comenzamos hoy nuestra espadaña, bienvenidos. Hola, buenos días, Padre Santiago. Buenos días, Padre Arturo, muchas gracias, me alegro mucho de estar otra vez aquí en La Encarnación. Exactamente, porque no es la primera vez que tenemos al Padre Santiago Cantera entre nosotros... ...en estos micrófonos de Radio María. Eso es, hemos estado ya aquí en estos micrófonos, el Padre Laurentino y un servidor. Sin duda alguna, el Padre Laurentino guardamos grandes recuerdos y grandes anécdotas. ¿Se quiere presentar un poco para nuestros oyentes que no conocen quién es el Padre Santiago Cantera? Bueno, pues llevo 19 años en el Valle de los Caídos, en la Abadía Benedictina. Actualmente soy el prior administrador ejerciendo de superior. Ingresé en el año 2002 y soy un simple monje benedictino que en este momento desempeño este cargo. Llevo también ahora la escolanía, desde hace unos 11 años, también la dirección de la escolanía, de nuestra escolanía de niños cantores. Así que esas son mis funciones principales actualmente. Pues con tantas funciones, Padre Santiago, podríamos hablar largo y tendido a lo largo de este programa. Pero vamos a centrarnos, como decíamos al inicio de nuestro programa, del tema de la escolanía. Pero antes de la escolanía, yo creo que una pregunta que está en el ambiente, en muchos de nuestros oyentes, es cómo han vivido ustedes, y viven, porque todavía está ahí, el virus, toda esta época y tiempo de coronavirus, donde nos hemos visto, pues eso, limitados, nos hemos visto, pues, encerrados. ¿Cómo ha sido para ustedes, en todo lo que supone la abadía del Valle de los Caídos? A nivel de comunidad, la verdad es que ha sido algo duro. Ha sido un golpe fuerte que hemos tenido en muchos aspectos, empezando por la propia vida interna de la comunidad y como afectó a varios de los monjes, tuvimos tres fallecidos. ¿Era de edad de mayores? Sí, eran mayores, dos de ellos, el otro era mayor, pero no tanto, y estaba muy bien de salud, pero le afectó muy fuerte. Uno fue el que lo trajo del hospital y ahí, pues, empezó el contagio general. Pero también fue un tiempo de gracia, ver, por una parte, como los enfermos y los confinados vivían un poco como ermitaños en ese tiempo, en sus celdas, ofreciendo el sufrimiento de la enfermedad, los que estuvieron más afectados, viviendo también, pues, intensamente como ermitaños, los que tenían que estar confinados, como, por otra parte, los que atendían al resto antes de caer ellos o si no cayeron en ningún momento, lo vivieron con un espíritu de caridad, de servicio a la comunidad realmente admirable y, bueno, pues, nos ha afectado también a nivel de nuestra economía. La hospedería se ha cerrado y por toda la crisis del sector hostelero seguimos todavía, bueno, pues, con ese sector afectado y a nivel de fieles en aquel momento, con todo el confinamiento, evidentemente, pues, eran muy poquitos los que los que podía haber en cierto momento ninguno, claro, además estamos desplazados en el campo, pero luego, en cuanto se volvió a mover, a haber una cierta libertad de movilidad ya, empezaron a venir los fieles de nuevo y, sobre todo, los domingos, gracias a Dios, la basílica asiste a muchos fieles, a la adoración eucarística también de los domingos, entre dos de las misas, y, bueno, en ese sentido, gracias a Dios, una época de gracia. El día de hoy, ¿tienen ya abierto el templo en razón de todas las celebraciones litúrgicas de diario? Sí, ya desde que a finales del curso pasado, cuando ya se fue reabriendo todo con cierta normalidad, entre mayo y, sobre todo, junio, ya se recuperó toda la normalidad en cuanto a todas las celebraciones abiertas al culto de los fieles, lo que sí ha variado es que, claro, hay una limitación de aforo, que en este momento creo recordar que son unas 220 personas. Sí, sí, claro, el 30% aforo que al menos tenemos aquí y 50% en algunas otras regiones también, claro, allí es inmenso, es inmenso, porque ¿cuántos caben de forma así sin aforo limitado? Bueno, sentados unas 500-600 personas, pueden llegar a unas 600 sentadas, y estando de pie muchas más. El problema es que ahora mismo no dejan que haya gente de pie. Con lo cual, estando de pie, se puede llegar casi a mil, ¿no? Claro, claro, a mil en la zona alta, a veces ha habido celebraciones que hemos tenido mil. Si es a lo largo de toda la nave, en la parte baja, ahí podrían caber varios miles también, y hay megafonía. Lo que pasa que, bueno, normalmente no se hace más que, no se utiliza más que para las procesiones. ¿Qué horarios, padre, tiene por si hay alguno que está escuchando y dice, pues voy a ir a misa, o voy a ir a una adoración, alguno de los actos que ustedes tienen? La misa conventual cantada, y cantada por la escolanía o por los monjes, si no están los niños, es de martes a domingo a las 11 de la mañana. Los domingos y días de precepto tenemos también misa a la una y a las cinco y media, o cinco en horario de invierno. Y tenemos también exposición del Santísimo abierta a los fieles todos los domingos entre el final de la misa de una y la misa de cinco o cinco y media. Luego nosotros tenemos también el rezo del oficio divino, con las horas de maitines u oficio de lectura, laudes y tercias, sexta, nona, vísperas completas. Normalmente si asisten fieles es a veces a vísperas a las siete y media, lo que pasa que normalmente en ese horario está cerrado ya el Valle de los Caídos. Entonces normalmente es gente que a lo mejor se acerca expresamente y nos avisa antes para poder dejarles pasar o que están en la hospedería alojados. Y los lunes el Valle de los Caídos normalmente cierra por ser un monumento abierto a las visitas. La misa la tenemos en la capilla del monasterio, pero normalmente hay más dificultad para entrar al estar el monumento cerrado. ¿Cómo se prevé el verano? En razón ya de que comienza a haber más vacunación, la gente comienza un poco a moverse. ¿Cómo ven ustedes que se puede cernir el verano en torno al Valle de los Caídos? Lo que es la hospedería estamos todavía en dudas de si reabrir o no por las dificultades que conlleva. Pero si suponemos que el índice de visitas aumentará dentro de ciertos límites y el de fieles, desde luego los domingos está asistiendo un número considerable de fieles. Incluso ha empezado a venir un grupito ya de peregrinos portugueses que habitualmente venían varios autobuses. Esta semana han venido han venido siete nada más en representación como para iniciar de nuevo las peregrinaciones al Escorial y al Valle de los Caídos. Bueno, da la impresión de que se puede ir recuperando cierto movimiento de tanto de fieles como de turismo, pero también con la imprevisión o la incertidumbre en que nos estamos moviendo en este año y casi medio o casi año y cuarto que llevamos con todo esto del COVID. Yo tengo lo personal un monje benedictino muy querido, muy conocido, porque lo conocí de chico. Es alumno de nuestros colegios, de los legionarios de Cristo, del colegio Highland de Encinar. Y para más, pues digamos así, la despedida que tuvo con su familia fue la Tierra Santa donde yo me encontraba. Así que bueno, vivimos una peregrinación muy especial con toda su familia y esto ya han pasado casi diez años y era el novicio que recibieron hace diez años. Después de Fray Miguel Torres, que es así nuestro querido amigo y es alumno, han recibido otras vocaciones en la comunidad. Sí, Fray Miguel todavía es uno de los jóvenes, ya tiene 27 años, ya ha hecho los votos solemnes, ya es profesor de pleno derecho, ya es monje capitular, podemos decir, ya tiene el compromiso de por vida y está ahora mismo completando sus estudios de teología y ya para obtener el título de bachiller en teología. Y por detrás de él han entrado varios, pues ahora mismo tenemos al noviciado, tenemos varios como profesos temporales, Fray Pablo en concreto, de un modo especial y entre los novicios tenemos ahora mismo dos también, Fray José Antonio, Fray Joaquín, los cuales todos ellos están entre los 20 y los 27, 28. Esto es una gran noticia. Gracias a Dios, estamos recibiendo vocaciones y van llegando chicos también con inquietud, que vamos discerniendo, vamos estudiando cómo va todo. Una alegría saber que existen novicios, que existen vocaciones en el ámbito de la vida monástica, de los padres benedictinos, bailos caídos. Así que desde aquí lanzamos la invitación que si hay alguno que está escuchando nuestro programa y que se hace una experiencia vocacional, pues también el tiempo de verano es un tiempo muy propicio para lo mismo. Es ideal, ahí pueden contar que... La hospedería no está abierta oficialmente, pero sí la hospedería del convento para estos casos. Sí, oficialmente tampoco está abierta, pero efectivamente para estos casos podemos hacer de algún modo excepciones especiales. Eso es, eso es. Y yo con el maestro de novicios, el padre Alfredo Maroto y con Fray Miguel, que es el celador, que es el ayudante de él. Y además conecta muy bien con los jóvenes porque está en su edad también. Y es un espíritu muy dinámico y es una... La verdad que poder hacer una experiencia es bonita, conocer lo que es nuestra vida de oración y de trabajo. Es hora et labora, poder orar con la comunidad, el rezo del oficio divino, el canto del oficio divino, poder tener los tiempos de oración personal, poder disponer de los espacios naturales que tenemos para meditar y poder colaborar con los novicios en los trabajos que desarrollan. Algunos de ellos trabajos de campo, otros trabajos artesanales, trabajos intelectuales. Bueno, es una ocasión bonita poder participar también en la comida con los monjes en el refectorio, escuchando una lectura, una experiencia que llama la atención muchas veces a la gente de fuera. ¿Cómo nosotros, mientras alimentamos el cuerpo, alimentamos también el alma con una lectura espiritual o de historia de la Iglesia? Yo tengo una anécdota, vamos, increíble con el Pai Laurentino preguntando sobre este hora y labora. Me decía que, bueno, la vida del monje benedictino estaba compuesta de esa armonía de siete horas. Siete horas para dormir, siete horas para rezar, siete horas para descansar. Y ya, cuando estábamos ya fuera del programa, le dijo ya, Pai Laurentino, es que no cuadran las 24. ¿Cómo que no? Es que usted ha dicho siete. Entonces, siete por tres, veintiuno. Dice que he dicho siete. Bueno, no, 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 oye, corrige el programa, pon ocho, que es que son ocho. Son ocho. Así que, bueno, tuvimos que hacer maravillas aquí en Radio María para poner ocho para que se van a las 24 horas. Si no salían solo veinti horas, claro. Exacto, y en qué gastan las otras tres que quedan. Pues padre, vamos a delitarnos con esta música de canto gregoriano que tenemos en el ambiente y vamos a proseguir nuestro programa con algo que habíamos anunciado, de lo cual tenemos que hablar, que es la Escolanía del Valle de los Caídos. ¡Gracias! 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 Continuamos aquí en Radio María con el Padre Santiago Cantera, Padre Benedictino del Valle de los Caídos, después de esta música que hemos escuchado de canto gregoriano y nos habíamos quedado, Padre Santiago, en hablar sobre la Escolanía. ¿Qué es una Escolanía, por si alguien no lo sabe? Una Escolanía es un coro y colegio de niños cantores de origen medieval. Realmente las Escolanías nacen en la Edad Media vinculadas a un lugar de culto, fundamentalmente a un monasterio, a una catedral o algún santuario especial. Y normalmente con un régimen de internado predominante o por lo menos completo, donde da la ocasión a una convivencia especial entre los chicos de compañerismo, de familia. No es la idea del internado que se suele tener, tristemente, en España, como un lugar de reformatorio. No, no, sino un internado donde están allí porque quieren, con un aprendizaje y contentos. Sobre esto, ¿qué edades tienen los niños? Los niños actualmente tenemos desde tercero de primaria, que pueden entrar, por lo tanto, con siete u ocho años, hasta segundo de eso estudiando allí, trece, catorce años. Pero luego estamos prolongando los cursos superiores. Hemos prolongado en estos últimos años tercero y cuarto de eso hasta los dieciséis aproximadamente. Y este año ya hay dos chicos que van encabezando el bachillerato. Ya están terminando primero de bachillerato con la idea de que puedan terminar allí también los estudios de bachillerato. Estos cuatro cursos superiores de tercero de eso a segundo de bachillerato los realizamos en un colegio de las cercanías y al mediodía ya están para comer en el valle, en la escolanía. Y por lo tanto, proseguir por la tarde con sus estudios académicos y su formación musical. Ya no van a las clases de gregoriano, puesto que ya tienen un conocimiento amplio y necesitan más tiempo para estudiar, pero siguen en la polifonía y en gregoriano. A nosotros, por otra parte, los sábados y domingos, que no tienen que ir al colegio, están en la escolanía. Nos ayudan también ya con sus voces graves a cantar a los monjes. Yo tengo que decir que tuve dos sobrinos bien conocidos aquí por el Padre Santiago, Javier y Arturo, encantados de haber estado en la escolanía como la familia entera. Y ya era un sueño el tema del bachillerato. Así que bueno, veo que ya es una realidad que no fue fácil y felicidades. Muchas gracias. Dos sobrinos muy queridos y recordados, debo decir. Y muy del valle, muy del valle. Siempre hay una pregunta en torno a los papás sobre lo que puede ser el hecho de mandar un chico ahí. ¿Cuál sería un poco el régimen y la formación que se les da? Sí. Bueno, decía, la mayor parte son internos, pero es verdad que abrimos hace unos años también la posibilidad de alumnos externos de las cercanías. Aunque es verdad que se pierden la parte más bonita de convivencia muchas veces y de la oración por la noche y la parte quizá más divertida y más bonita del día. Pero bueno, hay esa posibilidad también para los papás. Hay un poco ese doble régimen, aunque la mayoría siguen optando por el internado. Además, la experiencia es que de los que han entrado como externos acaban pasando a internos porque ven que les encanta aquello. Ellos tienen una, allí se combina una formación académica con otra musical y con una formación espiritual y humana en todo su conjunto. O sea, una formación muy integral. Se busca una formación integral de la persona. La mañana básicamente está dedicada a la formación académica, a los estudios escolares. Tenemos los estudios reconocidos, son los estudios propios del sistema educativo español en esos cursos que he señalado y reconocido por la Comunidad de Madrid. Son clases pequeñas de 4, 6, 8 o 10 alumnos, con lo cual es una enseñanza muy personalizada. A mitad de la mañana tienen un ensayo para cantar la misa, que la cantan a diario, normalmente en gregoriano, en domingos y solemnidades, también en polifonías, el único coro de niños del mundo que canta diariamente el canto gregoriano en su pureza más auténtica, con la escritura más antigua, combinando la escritura cuadrada o romana gregoriana clásica del tetragrama con otras más antiguas, neumáticas. Pero bueno, eso no es cuestión para que ahora me prolonguen ello. Esto para otro programa. Eso es. Y luego el tiempo de recreo y continúan las clases por la tarde. Tienen tiempo de educación física, recreo un poco más amplio también. Tiempo de estudio, de estudio académico, de los deberes que tengan, de lo que tengan que estudiar y la formación musical. Básicamente, lenguaje musical, solfeo, canto coral, gregoriano y polifonía, y también formación instrumental. Tiempos de oración por la mañana y por la noche también. Tiempos de hablar con los padres por teléfono también, si no son de los que van a casa. La mayoría, ya digo, son internos. Y esos tiempos de capilla que también le confieren en gran medida el sentido del día, junto con la misa, a los chicos de la escolanía. Y un entorno natural. De 300 hectáreas. Más, más, más. ¿A más todavía? Sí, sí. Y bueno, en pleno monte, estamos a 1.300 metros de altura, en pleno bosque, una auténtica maravilla el poder disfrutar de ello. Un deleite. Yo recuerdo, padre, un domingo que fui a ver a mis sobrinos, que todavía no era la hora de visita, estuve fuera, no sé, recuerdo el rosario que recé en ese entorno, que hubiese parado tres horas y seguía rezando el rosario. Es cierto, además, pues es bonito en cuanto se mete uno un poquito en el bosque o por la carretera y empieza a ver los corzos, los ciervos, los jabalíes de noche, los zorros. Para los niños todo eso es una experiencia. Sí, sí, porque la mayoría de la gente, la experiencia que tiene los padres que ha ido, se ha ido a alguna celebración eucarística, algún acto y estar en el coche, subir, bajar e irse. Pero recorrer esos bosques, esos lugares, y luego en momentos que se sale uno, como puede ser un lunes en la mañana o un domingo de tarde en la noche ya. Dentro de la liturgia, ¿cuál es la vivencia de la escolanía? Porque en este sentido, vamos, yo lo he visto por mis sobrinos, luego como que son impecables en todo lo que es la liturgia. Hasta a mí a veces me han corregido. Sí, sí, lo hacen, lo hacen cuando salen de allí. A veces lo dicen, es curioso cómo se les impregna y a veces tampoco es que se les den muchas clases para eso, salvo lo que es la parte de la formación musical, sino que es como por osmosis, lo van viendo y se les va quedando. El cómo estar en la misa, el cuáles son las partes de la misa. Bueno, ellos, su participación en la liturgia. Fundamental es la participación como monaguillos o como cantores en la Santa Misa Conventual de Once, que se celebra con toda solemnidad diariamente. Luego, en alguna ocasión participan también en la liturgia de las horas de la comunidad, algunos pocos días al año en el rezo de vísperas, cuando se celebran de forma especialmente solemne en la basílica, en algunas fiestas especiales del año. Luego, algunos de los mayores en ocasiones vienen también, comparten un poquito con los novicios y con la comunidad y vienen a lo mejor al rezo de vísperas y completas en algunos días del año con la comunidad. Incluso cenan con los monjes. Y luego también es verdad que el rezo que tienen por la mañana y por la noche en la capilla tiene algunos elementos característicos de la liturgia de las horas. Por ejemplo, el rezo del Benedictus, el rezo del Magnificat, algún salmo. Es bastante más reducido para ellos, lógicamente, pero es un poquito en lo que van participando. Si alguien quisiera contactarse por todo el tema de la escolanía, ¿qué teléfono podríamos dar? Pues podríamos dar, puedo dar un contacto que es el 682-648-129. Repito, 682-648-129. Muy bien, y también existe una página web, me imagino a lo mejor que ahí existe toda la información. Efectivamente, está la página web de las tres W, www.valledeloscaídos.es www.valledeloscaídos.es Y ahí viene un contacto al cual también se puede escribir y contestamos nosotros. Bueno, fantástico, padre. Pues antes de despedirnos, ¿cuál es la ligación entre el Valle de los Caídos y aquí la encarnación? Que vemos que hay mucha sintonía y a Dios gracias visita. Pues la verdad es que tenemos un cariño muy especial a este lugar, incluso por esa ligazón familiar de esos dos escolanes vinculados a esta comunidad carmelitana y a usted como capellán de la misma, sobrinos de la madre priora, sobrinos de usted, y por el cariño que tenemos a Santa Teresa, a San Juan de la Cruz, a Santa Maravillas, al Carmelo Teresiano. Bueno, pues hay una conexión espiritual entre una comunidad contemplativa, con un apostolado exterior también, como es la nuestra, benedictina, y una comunidad contemplativa, como son las carmelitas descalzas. Nunca mejor dicho, Padre Santiago, que muy unidos en la oración. Desde luego, desde luego así es. La oración nos une. Muchas gracias, Padre, y le esperamos de vuelta. Muchísimas, muchísimas gracias por todo. Muy bien, gracias. Llegamos así al final de nuestro programa hoy de La Espadaña, en el que hemos tenido al Padre Santiago Cantera, al Padre Prior, administrador del Valle de los Caídos, de la comunidad benedictina, que nos ha podido hablar de varias cosas, entre ellas, de lo que es esta escolanía, estos niños cantores que ahí, vamos, se recrean, se deleitan en el canto, la melodía, en la liturgia, y con el fondo de ellos, nos vamos y desemplazamos en nuestro próximo programa de La Espadaña, aquí en Radio María, el próximo viernes. Dios mediante. Han escuchado en Radio María La Espadaña, un programa que dirige el Padre Arturo Díaz desde el Monasterio de la Encarnación, en Ávila. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!